Hola comunidad de LBUSD, estos son los aspectos destacados de la reunión de la Mesa Directiva del 17 de abril. La Mesa aprobó el nombramiento de la doctora Claudia Sosa Valderrama como la nueva superintendente asistente de servicios de apoyo escolar, siguiendo la salida de la doctora Erin Simon después de 10 años en LBUSD, quien va a una nueva posición en la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles. El representante estudiantil Jack Mest de la Escuela Sato dio su reporte. El jubilado Francis Amodia de la Escuela John Muir fue reconocido por sus 33 años de servicio. Un video sobre el nombramiento del auditorio de la Escuela Longfellow en honor al anterior maestro de música Jim Petrie fue presentado como parte de la Visión en Acción 2035. Después del testimonio público, los miembros de la Mesa proporcionan actualizaciones sobre los grupos asesores de la superintendente y aprobaron el calendario de consentimiento. El personal del Distrito después proporcionaron una actualización sobre el Plan Local de Control y Rendición de Cuentas, LCAP. La Mesa después procedió a aprobar los siguientes artículos bajo la categoría de Nuevo Negocio. El acuerdo tentativo entre la Asociación de Empleados de Escuelas de California Capítulo 2, Unidad A y Unidad B con el Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Aprobación del Plan del Condado de Los Ángeles para los Estudiantes Expulsados AB922. Aprobación de una enmienda a la política de la Junta 5144.1. Para ver los reportes y anuncios de los miembros de la Mesa, el reporte de la superintendente y toda la reunión de la Mesa Directiva, visite lbschools.net o vaya a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!